Hello! ¿Qué tal chicos? This is Rox, from Salón de Idiomas y hoy vamos a hablar sobre el Speaking Trinity IC3. The first part consiste en hacer una presentación en la que tenéis que hablar durante cuatro minutos. Tips para hacer una presentación guay. Por ejemplo, podéis hablar sobre una experiencia personal. Pues la vez que habéis estado trabajando como au pair en Sweden o haciendo voluntariado en Málaga. Por ejemplo, otra parte podría ser hablando sobre un tema que de verdad os emocione. Por ejemplo, muchos que necesitáis el C1 con el Trinity IC3 sois maestros y profes. Entonces, generalmente para profesores, por ejemplo, podéis hablar sobre la importancia de no tener homeworks en los coles. Pero vaya, lo que de verdad os apasione. El efecto Pygmalion o el constructivismo. Eso ya es más complicado. Pero algo con lo que os sintáis también at ease o que os sintáis cómodos. Ya está con la primera parte. De todas formas, tenéis más trucos sobre temas para la presentación en nuestro blog. ¿Vale? Os recomiendo que entréis aquí en la descripción del vídeo y vais a encontrar más información. Anyway, let's move off to part 2. La segunda parte consiste en contestar a preguntas que el examinador os va a hacer sobre la presentación. Aquí tenéis que hablar durante 3 minutos. Y nosotros lo que hacemos en el Salón de Idiomas es hacer un brainstorming de las posibles preguntas que se os puedan hacer. Y casi siempre, 50% de las preguntas ya las habréis cubierto anteriormente. Así que como truco, os recomiendo que penséis en las posibles questions that you might be asked. Ok? Just in case. Ok, let's start with part 3. The collaborative task. Bueno, pues nada chicos. Aquí ya os tenéis que preparar porque tenéis que hacer un pelín de psicólogos. ¿Y por qué digo esto? Porque tomáis las riendas de la conversación y tenéis que actuar un poquito como si fuerais terapeutas. ¿Por qué? Sobre todo porque el examinador os va a plantear algún tema más complicado y vosotros de alguna manera tenéis que encontrar una solución al problema que os vais a exponer. Ok? Es muy importante y os recomendamos que empaticéis con el examinador. Por ejemplo. Really? Ok. Well, I get your point. It's difficult. Well, I've been through that situation as well. Vale? Aparte, haced algunas preguntas, pero no os paséis de hacer preguntas, ¿vale? Y es que no va a dar pie a una conversación fluida y a una conversación en condiciones. Pero bueno, no os preocupéis. Tenéis otra entrada únicamente sobre la parte colaborativa en el blog y allí podéis ver todos los trucos que os damos para ver cómo enfrentarse a esta parte de la conversación del Speaking Trinity ISE 3. Ok? Oh, finally. What a pressure. Let's move on to part 4. So, finally. Part 4. La parte cuarta. Es más fácil que la parte anterior y aquí prácticamente tenéis que hablar durante cuatro minutos con el examinador sobre un tema. Ya será todo más fluido, ok? Y tenéis un listado de diferentes temas que se puedan plantear, ok? Desde la libertad del individuo al arte, ok? A las tecnologías o the environment. Os recomendamos aquí que uséis idioms. Siempre sonras. Siempre sonras bajo la manga. Por ejemplo. Oh, that's food for thought. Oh, well, that's a double-edged sword. Oh, not all that glitter is gold. Aparte, pero esto ya tendríais que aplicarlo a todo el Speaking y como siempre repetimos en nuestros tutoriales, que uséis muchos linking words. Es decir, conectores. Farthermore, moreover, nevertheless. Y ya un truco personal como preparadora del Trinity es que uséis también, aparte, adverbios que acaben en ly, adverbios que acaben en ly. Por ejemplo. Definitely. Oh, certainly. Usually. Ok, guys. So, that's it. Tenéis trucos en el blog. Podéis hacernos preguntas en los comentarios de este mismo vídeo. Podéis llamarnos o escribirnos al correo. Y estaremos encantados de echaros una mano con la preparación del Trinity. Así que nada. See you soon. And good luck with the exam. Bye bye.